En medio de quejas y manifestaciones por parte de padres de familia, en Puebla no habrá condonación de cuotas de inscripción o reinscripción en escuelas públicas, pues únicamente se hizo el llamado a los comités de las instituciones educativas a respetar los montos del ciclo escolar pasado, tarifas que van de los 600 hasta los 3 mil pesos. La molestia gira en torno a que las autoridades no hicieron nada para obligar a las escuelas a bajar las cuotas o quitarlas, al menos en este año en el que hay 42 mil desempleados y a quienes les redujeron el salario en un 50% debido a la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. La verdad no está bien que estén cobrando ahorita las cuotas porque no hay clases, ¿cómo van a cobrar las cuotas? ¿Qué le hicieron el dinero del año pasado? A mí no me, bueno no me parece que estén cobrando las cuotas. No hay trabajo y quieren que paguemos una cuota pues a dónde, y me ocho peor para los que tenemos dos hijos o más, pues es mucho más tardado pues. También es bueno la cuota cuando es por papá, porque a veces son dos, tres niños y es muy, muy difícil. Entonces, pues ahorita en esta situación que estamos viviendo todos, pues debería de ser a lo mejor ni siquiera quedar la cuota como se pagó el año pasado, sino ver sus ajustes y pues a ver si hay manera de bajarla un poquito. La CEP Estatal de Puebla dio a conocer cuatro puntos considerados para el cobro de cuotas voluntarias. Las cuotas deberán ser consensuadas entre los padres de familia, que el dinero sea destinado en mantenimiento de las escuelas, que el manejo del dinero sea transparente, así como otorgar facilidades en los pagos. Pese a estas disposiciones, los jefes de familia ya analizan la estrategia financiera a tomar, pues además de estas cuotas, una vez que se fije la fecha del regreso a las aulas de manera presencial, tendrán que adquirir la lista de útiles escolares. No va a haber de otra más que préstamos o empeños para poder mandar a los niños a la escuela. Y eso implica pues endeudarse más. Exactamente, así es. Endeudados con lo que ya vamos hasta ahorita de la pandemia y con el regreso a clases. Las listas de útiles pues también deberían de pensar los directores y los maestros en hacerla lo más corta que se pueda, porque sí está difícil la situación. Pues ahorita estamos viendo en un préstamo para poder comprar los útiles de la escuela. ¿Empeñar también tal vez? Sí, también lo poco que tenga uno. El chiste es sacar los gastos. En medio de las exigencias de los padres de familia, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, exhortó a denunciar costos excesivos, además de garantizar que estas cuotas no deben ser condicionante para que los niños poblanos accedan a la educación. Que estén atentos todos en la secretaría para que no haya una persona, un niño, un joven que por una cuota impuesta de manera arbitraria por maestros o por padres de familia quede sin entrar a su curso escolar. Que lo reporten a la Secretaría de Educación, que me lo reporten a mí. Los números para denunciar montos elevados ante la SEP son los siguientes. Saque lápiz y papel. 2-29-38-20 y 2-29-38-25. Víctor Ordóñez, Novi 13.